El Cardenal Cañizares agradeció el testimonio valiente de todos los miembros de Institutos de Vida Consagrada y de las sociedades de vida apostólica de la Diócesis de Valencia durante la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que presidió en la Catedral. La Iglesia, a todos vosotros y vosotras, consagrados y consagradas, os debe mucho. Dios, yo os debo mucho. La Diócesis de Valencia os debe mucho y os quiere. A cuanto vivís esta vida consagrada, os reitero mi gran aprecio, admiración, reconocimiento y agradecimiento por cuanto sois y hacéis en favor de toda la Iglesia y todos los hombres. Durante la Eucaristía tuvo lugar la bendición de las candelas encendidas que simbolizan la luz de Jesucristo con motivo de la festividad de la presentación del Señor. Durante la Jornada de la Vida Consagrada, en el transcurso de las misas que celebraron conventos, monasterios y comunidades religiosas, más de 700 religiosos y 3.900 religiosas de la Diócesis renovaron sus compromisos religiosos y apostólicos. La Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada cada 2 de febrero, festividad de la presentación del Señor en el templo, desde que fue instaurada por San Juan Pablo II en 1997. En la actualidad, la Diócesis de Valencia cuenta con más de 4.600 consagrados, entre ellos religiosos, religiosas, además de miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. ¡Gracias!